Ya pasé por pruebas de la vida, las naciones también las se ve días Si eres bueno siempre se aprovechan, eso siempre va a pasar Si no vamos de California, solo ven pa' progresar ¿Quién diría que pensaría que un día lo vinimos a llegar? Ahora tengo ya mi propia empresa, no se puede hablar de más Desde el morro siempre trabajando, porque la vida quiere hacer algo Y en la pasión como va se llama, pero nada nos faltó Gracias a mi padre y el respeto también es del viejo Y esa de la gente que se acuerde no se envía de un favor Agradecido estoy con la vida por todo lo que me dio Y por Jalisco, verbo enseguido, la banda tocando en el amanecido Bueno, hasta luego, respete tenido, que te consta en toda la calda conmigo Yo me he trabajado de sencillo, porque así quiero que se esté seco Quiero que se esté seco, que se esté bajo, yo si me lo convence Para el sol contra mi sangre, la madre es mi mujer Quiero loco que ahorita nos damos de niños, no están en el día Un carro fue loco sin dinero, yo los encontré Saludos también pa' la pantera Mi hermano se encuentra en la celda A su lado siempre ha quitado, porque aquel me llamo yo Hay que tejer salieron corriendo cuando mi hermano cayó Procederemos allá en Santana, no va a partir al error La equipa, ranchito, cuacatero, caja, arena, avión Y por Jalisco, verbo enseguido, la banda tocando en el amanecido Pero hasta luego, respete tenido, aquel es mi nombre, amigo del amigo Aquí me encuentro en el solecito Sentado, fumando de un caeto Repreglando de los buenos temas